ADAJUS ADAJUS lo que hace es intervenir desde el principio al fin del proceso, acompañando a los operadores judiciales y a la persona con discapacidad para poder tener las herramientas y modificar el procedimiento en sí, para que esa persona pueda acceder en igualdad de condiciones que las demás a todo el proceso judicial en la que se ve implicada. ADAJUS para nosotros lo que trabajamos en la protección y la defensa de los derechos humanos en general y específicamente en lo que tiene que ver con el derecho de las personas con discapacidad es y sigue siendo y va a seguir siendo una fuente de inspiración, de motivación y de aprendizaje. Capacitar, concientizar, no solamente a los jueces sino en general a todos los empleados en el tratamiento de estas cuestiones que tienen que ver con personas con discapacidad que pueden ser no solamente los casos puntuales de procesos de transmisión de discapacidad sino también el trato con testigos, con abogados, con peritos. Nosotros trabajamos junto con ADAJUS en el caso de personas con discapacidad hacemos evaluaciones en conjunto, convocamos y participamos junto con ADAJUS para que ellos puedan ser nuestro apoyo y en definitiva también un ajuste de procedimiento en el marco de las evaluaciones y los peritajes. Las intervenciones se dan mediante oficio, llamados telefónicos o presenciales de las personas con discapacidad que vienen a consultar. Si nosotros entendemos que el sistema de justicia refleja el tipo de sociedad en la que está inserta tenemos que pensar entonces en la capacitación de las personas, de los operadores judiciales de todo lo que acompaña un proceso dentro del marco de la justicia para poder entender cómo los grupos más vulnerables también tienen derecho a ese acceso.